Ok, ahora vamos a filmar a Arturito pegándole a las bolas y va a filmar su prima Christy. Ya está, ya está, eh. ¿Listo Arturito? Sí. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La última. La última. Diez. Y otra. Y otra más. La última. Otra. El de amor. Oh, ya se canso. ¿Cómo se siente pegarle a la bola? Yo. Sí, le pega chido. Sí. Te están viendo arriba, ¿verdad? Sí. Ay, Arturito. Sí. ¿Cómo te llamas? Arturito Casillas. ¿Y cómo te dicen? Porque, Leto, ya no soy patuleco. ¿Ya no eres patuleco? No, mía. Ok. 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 Bye. Bye. ¿Dónde está tu palo de golf? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, bye. Bye.